Yo tengo aquí que somos 10 participantes los que hemos estado en esta reunión. ¿Querías decir algo? Sí, el Zoom te permite grabar. De hecho, se está grabando ahorita lo que se está diciendo. Quien tiene la posibilidad de hacer esto sigue siendo Marco Turra. Arriba a la izquierda, si ustedes ponen su cursor, aparece un signo de admiración, un candadito y una de se está grabando. Pero esto está grabándose ahorita. Quiere decir que esto se puede pasar a un documento y ya después con tiempo. Nada más ahí, quien es el anfitrión es el que tiene que hacer esto. Vientos por esa iniciativa, Marco, eso me agrada la idea. Entonces, ya no podríamos perder así como que estamos hablando mucho y de repente queden las ideas así vagas, ¿no? O como sueltas, está de pelos. Entonces, creo que se está grabando. No habría ningún problema por las iniciativas o los programas de los diferentes sectores. No sé cuál sea, nada más como para continuar con este asunto, cuál sea la intención de la reunión. ¿Hasta qué hora le vamos a entrar? Yo no tengo problema porque fuera una o dos horas más, pero también de repente es medio pesado o nos podemos perder. Creo que ahorita ya va tomando cierta forma la reunión y decir, vamos identificando lo que pasa con cada uno de los estados o donde tenemos influencia. Vamos identificando qué problemas, cómo los podemos atacar y vamos generando ya este calendario de reuniones, ¿no? Desde una que sea así como que la general, la ampliada y la otra por regiones, que cada uno de los coordinadores o responsables fueran encargándose de hacer reuniones para llegar ya con temas más amplios, ¿no? Y a la vez más consensados, que yo creo que nos pudiera ayudar de esa forma para trabajar. Yo digo, no por otra cosa. Inicialmente se había dicho 40 minutos para avanzar en esos trabajos, pero si ya se abrió, podemos caer en el error de perdernos, ¿no? En cuál es el objetivo y entonces divagar demasiado. Yo lo haría como propuesta y ya me caigo. Bueno, yo empecé a grabar antes que empezó, cuando empezó Juan. Pero creo que también todos pueden tener ahí abajo en el medio la posibilidad de grabar. O es solo la anfitrión. De todas formas, sí voy a hacer reuniones regionales aquí de Oaxaca, porque ahora no tendrán el pretexto de la distancia, porque aquí en Oaxaca sí hay distancia de varias personas. También, sobre todo, porque aquí en Oaxaca tenemos la Mixteca, la región de la Mixteca, donde hay muchos también allá. También están en Mazunte, hay varios. Y entonces, así, así que me gustó esta reunión. Sí, para mí se puede terminar a las 10, 10 y media, pero no más de las 10 y media. Yo creo que tal vez podemos hacer una ronda de cierre, también para no alargarnos demasiado y que no sea esto demasiado pesado y que sirva solo como una introducción, un ensayo. Y también ir viendo quién se anima a coordinar la siguiente para que también le vayamos ensayando aquí a esto y lo podamos hacer cada vez mejor. Es que estamos aprendiendo. Entonces, no sé si alguien quiere decir algún comentario como para ir cerrando la reunión, una propuesta o algo así. Es que ya, si ahorita, perdón, si ya ahorita se tiene este espacio abierto y es a partir de este ejercicio que hizo Marco, se queda como anfitrión y como moderador, ¿no? De hasta cierto punto, que es más plural el espacio, no está de esa forma como que quién es moderador, quién es relator, no tiene ese formato, pero yo creo que sería importante como para ir rolando esa responsabilidad y hacerlos entre todos, ¿no? Que sea algo más colectivo. Yo creo que sí sería importante. El otro asunto es lo que se identificaba y que comentaban todos, ¿no? Han compartido ahorita experiencias. Yo creo que también se puede meter dentro de la relatoría y conocerlas. Lo del MERCOM no lo conozco a fondo, si me gustaría saber qué sucede con eso. Lo de los circuitos económicos solidarios sí los conozco, sí los he trabajado con Celina. Lo del Trueque Multitrueque Michuca sí también los conozco. Lo del Tumin Hidalgo no lo conozco tanto y por allá estamos produciendo nosotros cerveza artesanal que también les habíamos compartido. ahí en San Bartolo, Abasolo, la cerveza se llama La Bartolita y ya tenemos tiempo de compartirlo, pero pues, o sea, ¿cómo nos podemos ir enlazando, no? ¿De qué forma? Con las experiencias de todos y cada uno y generar esta red. A mí sí me gustaría hacer eso y hacia adelante compartir lo que vayamos haciendo para buscar espacios para el Tumin y para las diferentes experiencias. Ese sería mi comentario y mi cierre, ¿no? Cris, Marco. Gracias. Me parece que tenemos como primer punto que necesitamos un espacio para nuestras pequeñas crónicas en cada uno de los enlaces. Eso ya está claro que lo podemos manejar a partir de la siguiente reunión. Bueno, me parece que también podría ser interesantísimo ver las que cada uno ha podido convocar a las diferentes áreas productivas y comerciales y de servicios. Si alguno de nosotros como promotor ha estado convocando a artesanos, bueno, pues felicidades, muy bien, pero si todos son artesanos, pues ocupamos quien haga tortillas, quien haga pan, quien haga muchas cosas. Entonces, creo que es un excelente medio como para poder ir valorando cuán diverso es nuestro universo en cada una de nuestras entidades. Esto nos va a permitir hacer un segundo salto. Bueno, si recordamos la lectura del libro de Aceptamos Tumin, dentro de toda esta maquinaria que es el Tumin, pues hay una ganancia secundaria que es una escuela de oficios donde la gente que el talabartero, donde el herrero y el plomero le pueden enseñar a otras gentes sus oficios. Me parece que ustedes en la relatoría de ahí, de la experiencia de Espinal, pues lograron una escuela que, bueno, a lo mejor para otras gentes nos sea muy difícil, pero podría ser esta un segundo objetivo de poder fortalecer estas reuniones, que podamos enriquecerlas y que podamos seguir sacando experiencias para poderlas difundir con los demás compañeros. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Otras personas? Ahí, Diego. Sí, bueno, yo lo que se me ocurre ahora es, bueno, a futuro me gustaría entender más este vínculo que estoy percibiendo mucho en la reunión de la economía social y solidaria y las cooperativas existentes en México. Y toda esa historia a través de un poco lo que comentó Modesto y las posibilidades de las tiendas y de intercambio de productos más localizados, cómo moverlos y demás. Es decir, ese enlace entre economía social y solidaria y estas monedas comunitarias o complementarias para que lo exploremos a futuro. Desde lo local, como les decía, el TUMIN no lo logramos poner a circular, pero yo veo el Chipichipi. Lo tienen por aquí. Es como una, es como una, es una, para nosotros nos inspiró mucho la iniciativa del TUMIN. Y, y lo que yo voy a hacer es comentar esto con el grupo para ver si de alguna manera lo podemos hacer equiparable. Eso lo podemos comentar técnicamente que implicaría, pero si lo hacemos equiparable, podemos decir que como una comunidad autónoma, un poco como lo decía Juan, en esta región, podemos tener una comunidad autónoma de Chipichipi que es equiparable con el TUMIN, ¿no? A nivel internacional estoy en contacto con gente que está promoviendo muchísimo, como les decía, monedas sociales complementarias y están haciendo muchísimo uso de la tecnología. Hay aplicaciones muy sencillas de celular a celular y hay otras mucho más complejas que ya usan blockchain y tecnología de criptomonedas y demás, ¿no? Hay experiencias muy interesantes en Cataluña donde, por ejemplo, la turuta, donde ya hay involucramiento incluso del ayuntamiento y se pueden pagar servicios del ayuntamiento, servicios, no impuestos, pero servicios que presta el ayuntamiento a la comunidad y se pueden intercambiar con monedas y la gente ve mucha más circulación. Bueno, en general, yo creo que hay muchísimo que se está moviendo a nivel mundial como tendencia, que sin descuidar lo local, porque la fuerza de esto se lo damos, estas relaciones locales, el intercambio que es lo más importante que podamos hacer en lo local, sin descuidar eso local, sí tener abierta esa interconexión aquí nosotros en México, ¿no? Aquí estamos diferentes regiones y de allí tener apertura para aprender y avanzar a nivel ya global, ¿no? Porque creo que este impulso de hacerle contrapeso a esa economía lo necesitamos hacer con fuerza entre todos, ¿no? Vale, por ahí lo dejo. Mientras tanto, voy a seguirles escribiendo algunos correos para actualizarme un poco de información y algunas preguntas técnicas y demás. Y bueno, acá los esperamos cuando podamos también movernos. Podemos hacer una feria acá en la región. Ojalá podamos ir a Pantla. Y bueno, ahí estamos. Un abrazo. Oye, Diego, ojalá me puedas mandar información del Chipichipi. Claro, te la mando. Para ponerla en la revista. Seguro, vamos a escribir algo para que hagamos esa hermandad ahí. Y una foto. Yo acepto Chipichipi, ¿eh, Diego? En la venta de grabados del maestro Antum, fotos y mi estampilla. Y también con el espacio de Kit Kali Icatlamamali, que es un espacio de mi pareja. Ah, mira. Es una hermandad. Muy bien. Muy bien, muy bien. Pero todavía nadie se ha propuesto por la próxima reunión, ¿eh? De ser anfitrión. Vamos a seguirlo. Estamos continuando el círculo de cierre. Gilda, Sergio, Sergio mejor, ¿no? Isaac. Si alguien también puede recordar lo que dijo esta chica Valeria de Ecuador. Porque ya no está conectada y la quiero también registrar. Eh, dijo que estaba muriendo. Que las familias preferían ahorrar dinero en lugar de darle comida a los niños. Y que estaban falleciendo. Para comprarse maquinaria y agroindustrial. Y que ya habían perdido tres millones de trabajo. Se habían perdido. Tres millones de desempleados. En un mes. No sé cuántos millones tiene Ecuador, pero no creo mucho. Pero esta chica no es socia, ¿verdad? No, 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 no. No, no, le pasaron, le pasaron el contacto, ahora no me acuerdo quién. Víctor. Víctor le pasó. Eh, Víctor, creo, García. ¿O no? Víctor García. No. Creo. Le pasó el contacto de la clave, la reunión y la clave. Ah, ok. Pero sí, los temas, esta reunión, ella quiere cosas más específicas. Creo que tú le puedes mandar informaciones directamente, el libro. ¿Yo se correo? Creo que contacta a Víctor. Ok. Sí, los mensajes que quedan aquí en la chat, ¿se guardan o serán borrados? ¿Cómo funciona? Pues yo lo estoy copiando y pegando. Ah, borrado. Hay que copiarlo y pegarlo, porque creo que se borra todo, se pierde al final. A ver, no, de que se grabe, ¿no? Y se guarde. Solamente que sea el mismo anfitrión, por eso es importante que se mantenga. Se siguen guardando. Si se va cambiando, se va perdiendo. Obviamente se mantienen para los que siguen participando de estas reuniones. Lo más recomendable es eso, se copia, se pega y ya no pasa nada. Pero parece que no conocemos mucho la manera de operar. Quizás sería recomendable para efectos de registro, de poder hacer levantar una minuta de nuestras reuniones. Que a lo mejor Marco Torra pueda seguir siendo anfitrión para poder grabarlo y ya después ir haciendo la publicación que corresponde a la relatoría de la reunión a través de la revista con Juan. Yo creo que es cuestión nada más de formalidad que Marco, tú pudieras seguir siendo el anfitrión, aunque en realidad la reunión pudiera correr de manera diferente, que no existiera ese liderazgo centrado en una sola persona y que podamos tener las voces que todos así logremos entrar. Esa sería mi propuesta. Sí, está bien Marco, tú coordinas técnicamente, aunque podamos coordinar el uso de la palabra de manera como turnada. Sí, porque yo no he visto gran diferencia con otras reuniones donde no era anfitrión. O sea, no. No, solo esto de grabarlo, creo. Pero el control de los audios y esas cosas. Ah, esto no lo he hecho. El control de los audios, el control de la grabación también aquí me pide tu permiso para poder grabar. Entonces esas cosas las coordinas tú, aunque la palabra la dé otra persona. Ok, ok. Claro que si hay otro, yo paso, pero si no hay nadie. Bueno, el 6 de junio, entonces es un sábado, ¿eh? Ahí, Perla. Sí, yo sí les sé mover a esta plataforma. Bueno, yo trabajo ahorita por Zoom. Manejo aproximadamente a más o menos seis plataformas distintas de reuniones grupales. Entonces, si gustan, pues la programo yo. Bueno, yo no soy socia. O sea, yo a mí me gustan en el grupo de Facebook, ahí lo he seguido. Y ahorita que vi que se planeó el diálogo, pues dije, bueno, voy a entrar ahí a dialogar con los compañeros, las compañeras. Pero como ustedes gusten, yo puedo apoyarlos en ese sentido. Y bueno, me gustaría, si me pueden dar el correo que mencionan de la revista. Sí, pues yo aquí en el hotel mío, no sé si lo ven. Pero si no, ahorita lo vuelvo a escribir. Y este, también, este Perla, ahorita lo pongo otra vez. También, Perla, también en la TUMIN hay la opción de que te puedes hacer como una media inscripción, digamos. En la página del TUMIN hay un espacio donde uno se registra, donde dice quién soy, mis datos, lo que produces, lo que ofreces. Aunque todavía no recibas tu TUMIN, pero por lo menos estás manifestando que lo aceptas, ¿no? Y en alguna primera oportunidad se te entrega el TUMIN, pero ya digamos que quedas inscrita al dar tus datos ahí en la página. Y ya, pues quedas como chocia, digamos. Pero ahí está Modesto, en la Ciudad de México. ¿Podría Perla ir a encontrarse con Modesto y recibir ya los TUMIN? Pero él no tiene TUMIN para distribuir, o no sé si los tengas, Modesto. Lo tengo con todo gusto, pero tengo intenciones desde ya hace más de un año de ir allá a Papantla y aprovechar y visitar a los compas y voy por ellos, no hay problema. Nada más denme chance 15, 20 días que pase un poquito esta curva y nos vamos a dar una vuelta a Papantla con todo gusto. Me llevo unas cervezas y ya lo discutimos tranquilamente. Ok, igual yo en alguna ida también te puedo llevar, ¿verdad? Para que... Serías nuestro enlace allá, porque en México hay más de 100 socios y ninguno le entra al enlace o a la coordinación. Entonces serías tú. Pues igual yo puedo armar con otros compas, pero no hay problema. Yo me lanzo para allá, voy por el TUMIN, nos coordinamos acá para que igual no sea centralizado, poder distribuirlo entre los compas que estén por acá y que sea algo más horizontal. Estoy de acuerdo, ¿no? ¿Cómo ves Isaac? Sí, sí, de acuerdo. Bueno, yo igual para ir cerrando, coincido en que esta articulación pueda servir para compartir experiencias, que podamos ir compilando buenas prácticas y eso nos va a fortalecer en cada inercia local, por un lado. Por otro lado, yo creo que sería muy bueno que sí, a partir de consolidar nuestros círculos locales, también podamos ya generar pues mayor visibilidad a nivel nacional. Yo creo que sí, también ya esta articulación puede servir para que crezca. Yo estaba viendo los directorios en abril del 2019, me parece que éramos mil ochocientos veintitantos tuministas y para abril del 2020 crecimos un poquito menos de cien, o sea mil novecientos y tantos. Entonces, pues, tener como más presentes estos números, o sea que también estas articulaciones, estas reuniones nos puedan servir para ir sintiéndonos como vamos pues tanto en nuestras regiones, pero también a nivel nacional. Y sí, pues coincido entre ahí, hay varios proyectos bastante interesantes como el que mencionaba Modesto de los centros, yo les llamo, bueno, alguna vez escuché de la Universidad Obrera, una iniciativa que les llamaban Centro Comercial Cooperativo. Yo creo que eso son cosas como, que pueden ser sueños, pero que pienso que sí son realizables y que en estos lugares pues solo confluyan productos de cooperativas, productos ecológicos, productos saludables y que pues tengamos las ventajas, ofrezcamos las ventajas que las transnacionales o los centros comerciales ofrecen, pero bueno. Ya, ya, o sea, no sé, son sueños y son, y también, por ejemplo, que nos puedan servir estos espacios para saber de, sí, insisto, en lo de las buenas prácticas, saber de lo que se está haciendo a nivel internacional, pero siempre con esa idea de poder consolidar nuestros círculos locales, ¿no? Pues, pues, yo creo que está muy bien la propuesta de que se vaya rotando esta parte de las moderaciones para que de nuevo, como es la forma del TUMIN, sea muy horizontal. Muchas gracias. A ti, a ti. Y Perla, pero tiene que ofrecer un producto o un servicio para inscribirte. ¿Qué ofrece? Yo llevo ya varios años trabajando en Economía Solidaria de formación. Digamos que soy especialista en procesos de Economía Social y Solidaria. trabajo todo lo que tiene que ver con constitución legal de sociedades cooperativas, asociaciones civiles, procesos organizativos, diseño de planeación estratégica participativa. Excelente. Entonces, ofrece esta consultoría, entonces. Exactamente. Perfecto. Entonces, sí, dijo la posibilidad de hacer la media inscripción online. Y sí, entonces queda Perla por la próxima anfitrión, ¿verdad? ¿Todo de acuerdo? Sí. Bueno, aquí algo, es, ¿publico el ID y la contraseña de la próxima reunión, así como se hizo esta vez al grupo de Facebook? No, en el grupo de Facebook no publiqué la contraseña. La contraseña la mandé solo por correo. En el grupo de Facebook estaba escrito, mándeme un correo para recibir la contraseña. No, no, Marco, sí estaba en Facebook porque así yo me metí. Sí, yo también. ¿En serio? ¿Con la clave? Sí. Sí. Igual y no fuiste tú, Marco, pero ¿algún otro compad lo haya hecho? Ah, ok, ok. Podría preguntar a Víctor si él lo puso. Pero la idea era que solo por la lista, porque se supone que es una reunión que es solo del TUMIN, pero qué bueno que llegó más gente, gracias a eso. Y si nos mandas tu correo, Perla, yo te anoto en la lista general del TUMIN de e-mail para que te lleguen todos los mensajes y todo lo que se manda por la lista de los del TUMIN. Ya lo puso en el, ya lo puso el correo, Perla Y. Campos, Gmail. Y está. Campos, arroba gmail.com. ¿Y en el Facebook? En Facebook, ahorita les pongo el correo. No, el nombre de Facebook, el contacto. El nombre, estoy como Perlita Rodríguez. De hecho, le di, puse un comentario ahí abajito en donde pusieron la publicación de esta reunión. Entonces, ahí me encuentran. O me pueden encontrar con un correo, porque si le ponen Perlita Rodríguez, este... Aparecen como tres. Sí. Yo creo que por seguridad es mejor que la contraseña vaya solamente por correo, porque si he conocido casos de seguridad en Zoom, es mejor que sepamos quién entra a la reunión para... No es nada grave, pues, pero sí podemos tener un mal rato ahí cuando se nos meta alguien. Y bueno, imagino que no todos seguimos tampoco el Face. Yo, por ejemplo, no sigo el grupo de Face, pero sí leo los correos, ¿no? Ok. En Facebook, si ponen ese correo en el buscador, aparezco. Lo intento. Entonces, ¿qué más falta para cerrar? Gilda, ¿quiere cerrar, quiere despedirte? El cierre, la... ¿Cómo se dice? La ronda de saludos. Pues, yo felicitarlos para que inicien esto y lo hagan más fuerte. Que sean ejemplo y todo el país se quiera comprometer y, pues, no sé, darles más esperanza y otra opción, ¿no? Para salir adelante. Felicidades a todos. Gracias, gracias. Pues, yo solo diría recordar que pongamos nuestros carteles. Quien pueda poner un periódico mural, aunque sea, para pegar cosas de la economía solidaria, del tuning, del warning, de lo que sea. Conseguir algún espacio para ir cambiando la información, pues, también sirve. Y, pues, creo que también tenemos que ir a buscar a los compañeros para ofrecerles nuestros productos, como lo hace cualquier comercio capitalista. Tenemos también que ir nosotros a decirles, cómprame, págame con tuning. Hay que ir a buscarlos también. Pues, eso sería yo, por lo pronto, lo que podría decir para despedir esta reunión. Bueno, ah, no me ha salido el contacto de Perla. ¿Cómo que el orden del día? ¿Cómo nos organizamos el orden del día de la próxima reunión? Bueno, Marco, claro, decía que un punto es los informes de cada región, creo, así que entendí. ¿Cómo la están viendo? ¿Qué es lo que están haciendo? Si tienen alguna propuesta o qué hicieron de aquí a la siguiente reunión. Tenemos un mes para sacar algún informe, ¿no? Eso y la otra informe de lo que se está haciendo como proyectos, que también lo comentaba. No sé si puede Diego o Carlos, ¿no? Cris, ahí tiene Cris, no sé, Carlos, ¿no? Pero ellos comentaban que se pudiera dar un informe que se diera así. ¿Qué se hizo en 15 minutos o no? Si entendí mal también, ¿no? Corregirlo. 15 minutos, ¿para qué se hizo por región? ¿Qué cosas tenemos? Compartiendo las actividades que se realizan, según yo. Más adelante, pero la idea de eso es... Alguien decía casos de éxito, ¿no? ¿Cómo hicieron? ¿Quién está hablando? No se veía. Parecía marco gris. Bueno, pues yo creo que si ya no tenemos más, cerremos ya. Y solo, ¿el anfitrión también va a ser moderador o sí moderador? ¿Cómo lo se propone en la próxima reunión? Pues partimos de la base de que vamos a hacer una ronda. Cada enlace va a ser una pequeña crónica de cuál ha sido su historia y las acciones tomadas en este transcurso de este mes. Entonces, yo creo que eso de moderador, pues casi, casi que va a ser, pues, otorgar la palabra porque vamos a ser, yo creo que más de dos o tres es los que vamos a ocupar el espacio. Igual el orden puede ser muy espontáneo. O que sea Juan, también podemos decir que el moderador sea Juan por la próxima reunión, no sé. Dependiendo de las personas que participen, ¿no? Porque igual llegan nuevos para que sea rotativo, como decían hace rato. Esperemos que se quede esta tarea, que se circula en el correo y dependiendo de los que lleguemos, ya ahorita ya hay anfitrión, dejemos la de la moderación y que se siga grabando la participación para hacer una buena relatoría, ¿no? Yo creo que eso sería mi sugerencia. Sí, bueno, yo puedo apoyar, pensaba apoyarte a ti, Marco, para ayudarte, pero en el caso de Perla, que ella maneja esta herramienta, pues creo que ella no tiene ningún problema en manejarlo técnicamente y manejar la palabra. Solo que pida una ayuda, pues le ayudamos sin problema, claro. Ok, bien. Y pues a lo mejor cada quien tome notas y lo que podamos decir en el chat que se ayude a la relatoría de esto y la grabación. Sí, sobre todo porque, bueno, yo les apoyo con la herramienta técnica, pero en realidad, pues quienes tienen la experiencia y saben de su proceso, pues son ustedes, que son los socios, ya de tiempo, ¿no? Ok, Perla, si quieres tú, coordina lo técnico y yo te apoyo con la moderación de la palabra por esta próxima vez. Excelente. Cambiamos. Ok. Entonces creo que quedamos, queda terminada entonces la primera, primer diálogo virtual del TUMIN a las 10 y 20 del 6 de mayo de 2020. Ok, gracias. Un agradecimiento a todos. Chao. Gracias, que es mucho. Buen tiempo. Yo me quedo último para grabar, ¿verdad? Para grabar todo esto. O no, dime tú. Te quedas de último y puedes dar la palabra después también. Vale, un abrazo. Chao. Chao, Diego. Ah, yo también puedo finalizar la reunión. Ah, sí. Ok, ahora finalizo. Chao. Adiós. Finalizar la reunión para todos.